Así es, en efecto, este jueves fue feria del productor generaleño y por esa razón nos venimos para conocer cuál es la situación que se percibe acá, también si hay o no afectación a raíz del movimiento huelguístico que se está desarrollando a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad en SNS de conversar con algunos de los vendedores y productores, quienes en su mayoría coinciden en que sí, en efecto, han tenido y reportado algunas bajas en las ventas, producto también del miedo que podrían tener algunas personas de acercarse acá para comprar sus productos debido a posibles bloqueos en las diferentes carreteras. Escuchemos lo que ellos nos indican. Claro, por supuesto que sí, mamita, porque yo soy agricultor de los que trabajamos la tierra y los batimos ahí luchando, la va para venir a pellejear aquí a la Feria de Pérez y León y ahí estoy, poca pena, vagos que están haciendo esa huelga, como a ellos no les cuesta ganarse la plata tan fácil como uno que tiene que lucharla, ¿verdad? Los ha afectado tanto, vea cómo está esta feria, es mala, desde la mañana ha estado así, malísima. ¿Poca gente? Y poca gente, definitivamente, claro, yo soy uno que ya estas horas casi voy limpiando con la carguita, te vea la hora que es, no sé cómo estamos, despegados, así, esto porque los animamos a venir a trabajar aquí, otros fuéramos, hubiéramos quedado en la casa, apoyando a ese montón de vagamundos que están ahí. Sí, sí, nos ha afectado bastante, claro, porque llega menos gente, hoy se ha notado que ha llegado poca gente, y ahí eso, eso hace falta para vender uno. ¿De dónde es vecino? General Viejo. ¿No le costó? ¿Los bloqueos y esto lo han afectado? Ya, y un día estos me tocó que irme por Miravalles para llegar a la casa, pero ya, estos días no, pues he estado pasando tempranito, no mañana, entonces no ha habido problema. Pues sí, yo siento que sí, debido a los bloqueos y a la huelga que hay a nivel nacional eso ha afectado, realmente el impacto se ha visto en el comercio, ha sido una semana muy, muy baja, yo cuento con una cantela de cada 8, cada 15 días muy fija, y en realidad hoy ha sido muy, muy baja para mí, y para muchos compañeros de viaje se percibe, en realidad, usted ve, el mercado está lleno de comida, ¿verdad? No ha sido mayor cosa lo que ha bajado, ¿verdad? Toda la gente tiene, tenemos en la mesa o en las paramitas bastante producto, sí. Y eso me imagino que les preocupa muchísimo porque va a afectar al final de cuentas su bolsillo. Por supuesto que sí, ya todo es una cadena, en realidad si yo, las ventas son bajas, ya yo, mi inversión va a ser menos, ya no podré comprar ciertas cositas, ciertos gusticos no me los puedo dar, y el comercio es una cadena de que todos dependemos de todo, ¿verdad? Entonces la economía está baja aquí en toda parte. Bueno, sí, por la pasada, por acá, porque hay que habernos vuelto, no, a veces capaz ni se nos va a ir por otra parte. ¿De dónde es vecino? San Perito de Cajón. ¿Le ha tocado, se ha encontrado con estos bloqueados? Bueno, ya ayer, ayer en la noche cuando vendíamos, tuvimos que tirarles por allá, dar la vuelta por aquí. Un poquito incómodo, ¿verdad? Y de noche tan peligroso, mucho carro hubiera. ¿Y en ventas? En ventas, un poquito bajo, sí. ¿Ha visto menos gente que otros días? Ah, sí, sí, claro, menos. ¿Y usted qué opina de la vuelta? Pues yo pienso que si llegara algún acuerdo a favor de los sindicatos, lo favorece a uno, ¿verdad? Yo pienso que sí, sí favorece. Además, también conversamos con algunos de los compradores quienes se acercaron este jueves a este espacio ubicado en San Isidro del General y esto nos expresa. Sí, sí, bueno, ayer sí me afectó tamaño poquillo, porque ayer tenía que trabajar en el centro y pensaba agarrar el bus de seis de la tarde y llegué hasta las nueve y media a mi casa. Sí, por ahí, pero por hoy no me afectaba nada. ¿Y aquí he encontrado todo y los productos? Todo está bien, bien. Eso es importante. Es importante, sí. O sea, que continúe la feria, está bonito, hay de todo. Bueno, yo siempre vengo a todos los jueves, pero de ahí, este, hoy es un día que yo supe que estaba abierta, porque yo también estoy en la huelga, también estoy apoyando la huelga. Sí, entonces, yo sabía que estaba abierto, sí, entonces digo yo no, yo voy a ir a la feria, porque ahí, sí. Sí, han reportado, digamos, que mucha gente que se ha visto menos que otros días acá en el estado. Sí, se ve menos, porque a veces yo vengo aquí y esto está llenísimo, pero de ahí, seguramente la gente lo que le da es miedo de venir, porque se encuentra el camino cerrado. Al menos yo con las bolsas que tengo, porque ahí tengo un poco de cosas ya de compras, pero ya no puede uno irse si no es en un taxi. O en el carro, entonces de ahí, si no es así, tiene que irse, ver cómo hace y es muy incómodo. Estas son las impresiones que logramos captar esta tarde acá en la feria del productor generaleño, donde muchísimos de los vendedores, hasta fuera de cámara, nos indicaron que sí, en efecto, hoy se ha tenido una disminución en la cantidad de clientes que llegan usualmente a este lugar. También producto de este mismo movimiento y también como lo hemos informado en ediciones anteriores, donde el comercio ha registrado ya pérdidas importantes a raíz de este movimiento que cumple ya prácticamente 11 días a nivel nacional. Regreso al estudio con más información.